Las personas, empresas y organizaciones interesadas en la instalación de paneles solares en sus hogares y lugares de trabajo, cuentan ahora con una mejor opción de financiamiento para la compra de estos dispositivos. En días pasados, el Banco Popular acordó reducir las tasas de interés en sus créditos con componente ambiental, también llamados ecocréditos, a un 15% anual, ampliar el plazo de pago a 8 años y el monto a financiar hasta por 13 millones de colones. Con estas condiciones, se busca ampliar el espectro para el acompañamiento de los planes de inversión de personas, empresas y organizaciones que buscan contribuir con el ambiente. Los ecocréditos también están disponibles para el cambio de luces incandescentes por luces fluorescentes, transformación de vehículos de combustible tradicional a gas LPG o similares y para sustituir tanques de inodoros, adquisición de acceso para el ahorro de agua en regaderas y fregaderos y para la compra de lámparas de vapor de alta presión, entre otras soluciones de este tipo. Las personas interesadas en estas opciones de financiamiento pueden solicitar su crédito a través del 2202-2020 de Banca Fácil o en cualquiera de las más de 100 agencias del Banco Popular en todo el país. Los paneles solares se convierten en una alternativa para sustituir la corriente eléctrica, brindar iluminación, califacción, refrigeración y energía eléctrica a empresas, industrias y comercios.